Carla, buenas noches de vuelta. Gracias por venir y perdón por la espera, es una noche loca. Pero la verdad es que a la gente lo que le interesa es saber lo que vos tenés para contar. Primero, la vacuna rusa, este viaje tuyo, el preacuerdo que firmaron con el Instituto Gamaleya, ¿implica elegir esa vacuna por sobre las demás? No, no se firmó ningún acuerdo. Lo que se hizo fue hacer un viaje de intercambio de información para poder tener de primera mano y poder agilizar mucho los trámites porque es el único laboratorio productor de vacunas que no tenía un referente en Argentina. Nosotros tenemos de los laboratorios multinacionales y de Sinopharm de China un referente en Argentina y nos estábamos manejando por Zoom, por mail y como las idas y vueltas por ahí tardaban y esta es una semana muy importante en la toma de decisiones, el presidente decidió que fuéramos para trabajar fuertemente en recabar toda la información. Hicimos un Zoom con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, también hicimos una videoconferencia con la ANMAT y se generaron todas las estrategias para poder tener una propuesta concreta y la posibilidad concreta. Con todas esas ofertas que tenemos de todos los laboratorios productores, lo que se está haciendo es evaluando y definiendo en función de la oportunidad, la cantidad y el costo cuál va a ser la mejor estrategia para Argentina. ¿Ustedes no descartan que se apliquen varias vacunas a la vez? Exacto. En este momento, en esta instancia, no es Argentina, son todos los países del mundo que están negociando contratos a riesgo porque no hay ninguna vacuna que se haya registrado a nivel internacional todavía. La vacuna rusa tiene un pre-registro en el país, pero no tiene el registro definitivo y no tiene registro en otros países. Entonces, lo que se está haciendo ahora son contratos para asegurarse que en caso que se cumplan todos los pasos y los requisitos, los países puedan contar con esa vacuna. Son contratos riesgo compartido entre el laboratorio que está produciendo a riesgo y los países para acceder a la vacunación en caso de que se apruebe. ¿Esto implica saltear alguna instancia de prueba, apurar de algún modo los ensayos de posibles efectos adversos? Eso es muy importante porque no se está salteando ningún paso con ninguna vacuna. Se están realizando, lo que sí se está haciendo es acelerar todos los pasos. La seguridad, la inmunogenicidad, la eficacia de las vacunas se está evaluando en todo. Lo que se está haciendo es, obviamente, acelerar los tiempos, lo que es los tiempos de análisis, no de estudio, a medida que se van realizando los estudios, se va presentando, no se espera terminar todos los ensayos clínicos y ahí recién analizar, sino que lo que se hace es ir analizando en tiempo real para que cuando suceda, digamos, la información y se hagan análisis también interinos, cuando esté la información apropiada y suficiente para decir que la vacuna es eficaz, se pueda realizar la aprobación y al mismo tiempo el otro cuello de botella es también escalar la producción. Por eso los países y los laboratorios están, digamos, invirtiendo a riesgo para que se vaya produciendo a mayor escala, para que en el momento que se registre no se empiece a producir y tengamos que esperar más tiempo. ¡Gracias!